Ya lo venían advirtiendo los expertos semanas atrás. El cambio climático le está pasando factura al planeta. Las promesas de Biden en su campaña sobre la reducción de gases de efecto invernadero se volvieron solo una promesa más que no ha cumplido el mandatario por falta de voluntad política. El momento que alertaban los expertos ya llegó y la población estadounidense vivió esta semana un poderoso apagón eléctrico por las altas temperaturas que se están dando en el país, quedando en evidencia que la red eléctrica estadounidense no está preparada para soportar el impacto del cambio climático. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande A medida que aumenta el calor, antes de lo que, según los pronósticos, será un verano boreal, más caluroso de lo normal, los expertos en electricidad y los funcionarios advierten que los estados podrían no tener suficiente energía para satisfacer la demanda en los próximos meses. Y muchos de los operadores de la red eléctrica del país tampoco tienen en cuenta el cambio climático en su planificación, a pesar de que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y graves. Un total de 32 zonas en el centro y sur del territorio estadounidense pueden acercarse o superar los récords de temperatura, según el Centro de Predicción Meteorológica. Múltiples ciudades, incluidas St. Louis, Nashville y Charlotte, California del Norte, ya han batido récords diarios esta semana. Pero, ¿dónde quedaron las promesas de Joe Biden sobre el cambio climático? En su campaña de 2021, el inquilino de la Casa Blanca se comprometió con un plan ambicioso para que su país acordara la reducción significativa de los gases de efecto invernaderos producidos por la industrialización. Biden había asegurado que el cambio climático debe considerarse un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional del país. Es probable que esto traiga consigo grandes cambios en el rol del gobierno estadounidense en el mundo. Desde la era Trump, donde el expresidente aseguraba que el cambio climático era una mentira, hasta el gobierno de Biden, que se ha dedicado a profundizar el conflicto en el este de Europa, se evidencia que los gobiernos de la Casa Blanca son incapaces de atacar el cambio climático. Por ejemplo, las emisiones de CO2 de la potencia del norte en 2020 fueron de 4.535.301 megatoneladas, con lo que fue el segundo país por emisiones en 2020 del ranking de países por emisiones de CO2, formado por 184 países, siendo responsable del 27% de la emisión de CO2 del mundo. Sin hacer nada por frenar los efectos negativos de la industrialización, Joe Biden advierte a su población sobre la ola de calor que está azotando al país y que podría cobrar la vida de los más vulnerables sin recibir ayuda estatal. En su momento, la salida de Washington del Acuerdo de París sobre el cambio climático anunciada por el expresidente Donald Trump fue un duro golpe para el movimiento mundial que busca reducir la contaminación del planeta. Y es que la potencia del norte es una de las naciones que con sus emisiones más contribuye al efecto del cambio climático. De cerca le sigue la Unión Europea, que incluye a países industrializados como Reino Unido, Alemania y Francia con 25%. Los estragos del calentamiento global han dejado graves señales de que la situación para el planeta está empeorando y que las potencias industrializadas quieren resolver con dinero los daños causados al medio ambiente, solo que este dinero no reconstruye al planeta. Esta semana, alrededor de 400 cabezas de ganado fueron halladas sin vida a causa de un golpe de calor en el estado de Kansas, donde se registraron temperaturas por encima de los 50 grados centígrados. Un video circuló en redes sociales que exhibe a los bovinos tirados sobre una terracería en Kansas, presuntamente fallecidos por las altas temperaturas, lo que fue confirmado por el presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua, Álvaro Bustillos. Esto sin contar el riesgo energético que deberá enfrentar la potencia del norte con la ola de calor, debido a que los operadores eléctricos del centro del país realizaron su informe de preparación para el verano. Ya han pronosticado recursos firmes insuficientes para cubrir las previsiones de picos de verano. Esa evaluación tenía en cuenta el clima histórico y las últimas perspectivas que proyectan un clima más extremo para este verano boreal. Algunos operadores de la red eléctrica no están teniendo en cuenta cómo la crisis climática está cambiando nuestro tiempo. Muchos de los hogares estadounidenses permanecen sin electricidad después de que ocurrieran unas tormentas en el medio el pasado lunes. Eso incluye alrededor de 200.000 clientes sin electricidad en Ohio el miércoles, con decenas de miles de clientes en Indiana, West Virginia y Wisconsin también afectados. Mientras que el gobierno de Biden destinó esta semana nuevamente 1.000 millones de dólares al gobierno de Kiev para la compra de armamento militar pesado, su población sufre las consecuencias de todos los factores que impactan en el clima, entre ellos las guerras. Entretanto, el alcalde de Columbus, Andrew Ginter, pidió a los residentes que usen centros de enfriamiento y piscinas para combatir el calor y que estén al pendiente de sus vecinos a medida que la energía se restablece lentamente. Si bien en su primer día en el cargo Biden inició el proceso de reincorporación al Acuerdo de París, no ha tomado medidas para revertir la responsabilidad que tiene su país sobre la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que han calentado el planeta desde la era industrial. Biden debe establecer objetivos específicos para reducir sus propias emisiones de aquí a 2030 y poner en marcha políticas internas para alcanzarlos. Greenpeace ha abogado por una reducción del 70% de las emisiones respecto a los niveles de 2005. La ola de calor también produce incendios que aumentan la retención de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, los estados del suroeste enfrentan un riesgo elevado de incendios forestales debido a las condiciones ventosas y la humedad relativa el martes. Se ha confirmado que hay 40 grandes incendios forestales activos en el suelo estadounidense hasta este martes que han quemado casi 1,2 millones de acres en seis estados, Alaska, Arizona, Nuevo México, California, Texas y Utah, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos. Mientras esto sucede, la gestión de Joe Biden se dedica a pensar dentro de sus oficinas, con aire acondicionado, los próximos pasos obsesivos para desestabilizar al Kremlin en un conflicto que solo le ha causado problemas a la población estadounidense. El cambio climático es una realidad y luego de más de 100 años, los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero siguen sin tomar decisiones contundentes que puedan revertir la catástrofe ambiental. Por el contrario, toman acciones que nos llevan camino a la destrucción total. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande